El encuentro El encuentro es mágico La mirada La mirada habla La multitud La multitud está presionando La multitud está presionando La apariencia La apariencia La apariencia es sorprendente La apariencia es sorprendente El grupo El grupo El grupo se está formando El grupo se está formando La compañía La compañía La compañía es agradable La compañía es agradable La cara La cara La cara La cara La cara sonríe La cara sonríe La cara sonríe La cara sonríe La expresión es intensa. La expresión es intensa. La presencia. La presencia. La presencia es relajante. La presencia es relajante. La sonrisa. La sonrisa. La sonrisa ilumina. La sonrisa ilumina. El saludo. El saludo. El saludo es cálido. El saludo es cálido. Observación. Observación. La observación es cuidadosa. La observación es cuidadosa. El intercambio. El intercambio. El intercambio es fluido. El intercambio es fluido. La conversación. La conversación. La conversación se calienta. La conversación se calienta. El contacto. El contacto. Se establece contacto. Se establece contacto. La interacción. La interacción. La interacción es armoniosa. La interacción es armoniosa. La comunicación. La comunicación. La comunicación es esencial. La comunicación es esencial. La proximidad. La proximidad. La proximidad. La cercanía se siente. La cercanía se siente. El enfoque. El enfoque. El enfoque. El enfoque es complicado. El enfoque es complicado. Familiaridad. Familiaridad. Se instala la familiaridad. Se instala la familiaridad. El desconocido. El desconocido. Las intrigas desconocidas. Las intrigas desconocidas. La curiosidad. La curiosidad. La curiosidad despierta. La curiosidad despierta. Excitación. Excitación. La emoción. La emoción es palpable. La emoción es palpable. La emoción es palpable. La sorpresa. La sorpresa. Sorpresa. Sorpresa a sombra. Sorpresa a sombra. El placer. El placer. El placer es compartido El placer es compartido